Estaba más que presentado, César Daniel Garipe, flamante presidente de Atlético de la Juventud de Alianza. ¿Cómo te va, Dani? Bienvenido, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Ricardo. Ustedes son la audiencia, toda la mesa ahí. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, César, porque lo trabajaste por mucho tiempo en silencio con un grupo de gente hasta que finalmente se termina dando la confirmación de llegar a ser el presidente de Alianza. Sí, sí. Bueno, esto ya por ahí surgió todo muy rápido. Bueno, además está decirle que por ahí las cosas estaban encaminadas con otra persona, con Mauri. Después por X u otra cosa no pudo llegar. Después ya fueron abriendo los caminos para el lado mío. Y bueno, consensuado con gente que uno fue hablando, fue explicándole las intenciones, las ganas de querer estar, por ahí de intentarlo, por ahí hacer algo diferente. Bueno, al tener el consenso de ello, fue agarrando un poco más de fuerza. Y bueno, y así fue que se fue dando un poquito más fuerza a todo y poder llegar a donde estamos ahora. Que la verdad que tenemos muchas ganas, mucha ilusión. Más que uno quiere y ama al club, también con ese recelo de Dios quiera, podamos estar a la altura de lo que demanda el club. Ojalá que sea así, seguramente tenés un gran porcentaje, digo, porque sos un conocedor, sos un conocedor, has estado por muchos lugares, no solamente de Argentina, sino también del mundo. Y has visto cómo se trabaja en las diferentes instituciones y me parece que eso puede llegar a darte un plus también. O me equivoco, César, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros, bueno, me he apoyado en mucha gente de confianza, gente de distintos ámbitos de la vida, para tratar de alguna u otra forma juntar todas las ideas y buscar las mejores para el club, defendiendo los intereses, por supuesto. Y a base de todo eso, como le dije a la gente, que vamos a abrirles la puerta a todo el mundo, porque el club, la verdad, que es de los socios, de los hinchas, y bajo, por supuesto, una línea, una idea que consideramos y creemos que puede ser la mejor para el club. Pero le vuelvo a reiterar, tenemos muchísimas ideas, muchísimas cosas, sabemos que hay que ser realistas y conscientes que vivimos en una situación del país que no es fácil, pero vamos a laburar para buscar recursos, vamos a laburar para tratar de alguna u otra forma tenerlo al club como pensamos y queremos que lo podemos tener. las cosas que se han hecho bien con la dirigencia anterior, tratarlas de mejorarlas y las cosas que creemos que por ahí hay que mejorar mucho más, trabajar en eso, junto a las ideas que podemos inculcar nosotros y la gente que viene conmigo atrás de mí. Daniel, Jesús Conti, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Jesús? Bien, muy bien. Bueno, pero la realidad es que parecía otra cosa la institución, porque, bueno, había 10 años de desgaste natural de la comisión que se fue, en el último momento nos daba la sensación de que, bueno, la política también juzgaba a su partido dentro de la institución, algunos que tironean para algún lado, otros que tironean para otro lado. Bueno, en medio de toda esta cuestión, la verdad que encontrar consensos me parece que ha sido lo más positivo, que en definitiva para nosotros parecía ser un camino muy largo y que iba a generar mucho desgaste. De hecho, bueno, así le fue a Lara, entre otros, ¿no? Que también, bueno, se mostraron con intenciones. Sí, usted lo dijo, Jesús. Se han dicho muchísimas cosas, inclusive, bueno, aprovecho para no desviarme un poco el tema y irle aclarando algunas cosas. Hay mucha gente del club, mucha gente que es socia, mucha, el hincha sobre todo, porque es la realidad. Tenía mucha incertidumbre, muchas preguntas, qué iba a pasar en el club, y a la vez de lo que se decía, de lo que la gente se comentaba, que podía llegar yo a todo esto, que creo que no son ajenos, que muchas veces hemos intentado hablar, yo no salía a hablar nunca. Por una cuestión de que lo veía el club muy sensible en todo sentido, y una palabra a lo mejor, tal vez sin querer hacerle entender a la otra persona lo que podía pensar, se iba a crear más, por ahí, cosas o más caos del que se estaba generando en el club. Digo caos por una cuestión de que no son ajenos de que hubo banderazos, hubo mucho malestar, y yo no quería eso, porque yo veía de mi humilde lugar que el club necesitaba otra cosa, tratar de buscar una unión, tratar de buscar que de alguna u otra forma entremos en consenso todos, sacar ese ego de que hay, porque acá el club está por encima de todo. Y acá lo más difícil a veces en los clubes es que tratemos de concordar todos una misma idea, porque nunca vamos a tener todas las mismas ideas, pero siempre pensando que es lo mejor para el club. Y bueno, sí. No, 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 te escucho, perdón. Y opté por ese camino, por el perfil bajo, sabiendo cómo estaba la situación, como usted dice, que se han dicho muchísimas cosas, tanto política, tanto de que venía uno que venía el otro, que aquel no puede porque es ojo verde y este porque es ojo azul. Yo creo que uno que estaba un poco adentro, han pasado cosas que bueno, que seguramente algunas se han aclarado, otra está al signo de pregunta del hincha del socio, pero bueno, para eso yo he hecho una reunión el miércoles con todos para que se acerquen. Primero que nada, pedirles disculpas por toda esta incertidumbre que hubo y nunca salí aclarado a hablar. Ya ahora que estoy, como quien dice, siendo presidente del club, sí les voy a dar todas las explicaciones que se necesitan porque puedo llegar a tener ahora el aval de toda mi gente que viene de atrás. Y ahí, por supuesto, laburar en conjunto para que tratar de lo que uno quiere, de este humilde lugar, que es lo mejor para el club, junto a la ayuda y el apoyo de ellos. Bueno, hubieron dos o tres temas que, bueno, se utilizaron de caballito a talla. Uno te los tiene que preguntar. Por supuesto que dentro del contexto general tendrás que dar las explicaciones que correspondan. Uno de los temas era las divisiones inferiores, la escuelita de fútbol. Otro tema era, por supuesto, los recursos y demás. Son situaciones que, por supuesto, bueno, tironeaban también para un lado y para otro. Y al respecto de eso, pudiste charlar. ¿Estás en el tema? ¿Pensarás tomar algún tipo de decisión? ¿Cómo lo has evaluado? Mire, cuando se dio esta posibilidad de que podía llegar o se fueron dando algunas cosas para poder estar donde estoy ahora, empecé a apoyarme en mucha gente que empecé a hablar para ver si podíamos estar en este camino. Y sí, tocamos todos los temas. Aprovecho también para decir que el laburo que se ha hecho en Inferiores, que a la cual me incluye porque soy profe y formador de los chicos, es extraordinaria las cosas que se han hecho ahí. No voy a los resultados deportivos porque, gracias a Dios, siempre se han dado cosas. Hoy en el regional, el sábado, se están jugando dos finales, su 13 y su 17, su 15 perdió con Peñarol, que felicito a la gente de Peñarol, que también va a representar la provincia, que es lo más importante en un torneo que participa Mendoza y otro San Rafael, es el regional de Cuyo. Y bueno, aprovecho para salvar a Peñarol también, que va a jugar la final en su 15, y eso no es para menos. Hoy en un ratito me estoy viendo a ver la final de la cuarta, la primera ha hecho un muy buen trabajo con casi 70, 80% de todos chicos inferiores, y eso habla muy bien, no tan solo de hace un año, de hace un trabajo, de hace mucho tiempo, consensuado con Roquiño a la cabeza, que ha sido el que ha bajado la línea para mantener un trabajo de todo este tiempo que ellos han llevado juntos, y hoy de a poco se van dando los frutos. Siempre cuando, como usted dijo al principio, que hay un desgaste, siempre ven más lo malo que lo bueno. Yo que he estado ahí adentro, se han hecho muchísimas, pero muchísimas cosas muy buenas, que es lo que vamos a intentar seguir haciéndola y por qué no mejorarla, porque es la idea de esto, que seguir creciendo. Y lo que creemos que a lo mejor se tendría que haber manejado por otro camino, intentaremos ver si la podemos corregir. Y así sucesivamente en cada disciplina y área que hay en el club. Hoy el club tiene disciplinas que antes no habían, lo que es handball, lo que es hockey, lo que es full sal, lo que es fútbol femenino, y la verdad que de a poco el club va creciendo y la idea nuestra es seguir creciendo con las disciplinas. Pero bueno, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero ya le vuelvo a reiterar, lo que usted me acaba de decir, la idea es esa, mejorar lo que creemos que a lo mejor no era el camino indicado y lo que se ha hecho bien, seguirlo mejorando y reforzarlo cada vez más para seguir creciendo. Bueno, y está el tema de la política, que me parece bien entendida, la política es buena, es sana, y por supuesto las instituciones, en este caso tan importantes, en un departamento como es Alianza, se tiene que nutrir, porque como siempre decimos acá, y lo vamos a seguir diciendo, bueno, en este caso el fútbol contiene, saca a muchos pibes de la calle, le da muchas herramientas a los vecinos de Santa Lucía, y al respecto de eso, has tenido convenio, has tenido alguna especie de llegada a Orrego, y también te lo pregunto por el lado del gobierno, a través de la secretaría, si ya has tenido tus reuniones, uno cree que sí, pero bueno, ¿cómo estás manejando este tema? Mire, con Juan Orrego, el intendente de Santa Lucía, íbamos a tener una reunión hace unos días atrás, pero bueno, debido a esto que ha finalizado la fiesta ayer del departamento, lo tenía muy... Sí, una agenda muy apretada, sí. Claro, y yo no quería tampoco ser como quien dice, una pierna en zapato ahí, molestar, entonces seguramente esta semana nos juntaremos con él, la idea es laburar en conjunto, porque como usted dijo, algo muy cierto, nosotros somos contención, somos formación, y hoy por hoy el deporte saca muchas cosas, y saca chicos de la calle, que eso es lo que más nos interesa, de la formación, y estamos en un departamento que ha crecido muchísimo, y va todo de la mano, y tanto como Secretaría de Deportes, nosotros, lo que yo le decía a la gente, y bueno, y aprovecho para decirlo acá, nosotros Jesús, le vamos a abrir la puerta a todo el mundo, porque necesito, y necesitamos de todo, tanto de la Secretaría de Deportes, tanto de Municipalidad de Santa Lucía, tanto de los socios y los hinchas, que el club es de ellos, y así todo quien que se quiera acercar al club, aportar sus ideas, todo beneficio para el club, va a ser bienvenido, nosotros vamos a recibir a todo el mundo, todo sea para beneficio del club. Daniel Dante te saluda, te mando un abrazo. Dante, ¿cómo le va? Bien. Todo lo que estás manifestando tiene que ver, por supuesto, con el funcionamiento de la institución, de la cual ahora te has hecho cargo, y está dentro de lo que, por supuesto, el deseo de éxito para la misma, pero Atlético de la Juventud de Alianza está inmerso en un contexto de un fútbol de liga realmente complejo, en un año que ha sido muy difícil, ¿cuál es la visión que tenés vos de acuerdo a tu recorrido, tu experiencia, apartándote de lo que, por supuesto, puertas adentro en Santa Lucía, va a ser tu trabajo con el equipo que te acompaña, pero en la mirada de que, bueno, Atlético de la Juventud de Alianza no puede funcionar solo, depende de un fútbol que en este caso esté ordenado, que sea prolijo, que las cosas, y por supuesto, que los torneos, y todo funcione en un clima o en un contexto de normalidad, o por lo menos, donde todos miren de la misma manera o todos tienen para el mismo lado, ¿no? ¿Qué opinan tenés sobre eso? Yo creo que lo que usted acaba de decir es muy cierto, nosotros lo hemos hablado mucho con los chicos, yo creo que el tema deportivo, hoy por hoy el club, usted lo dijo, el club existe por los resultados de primera y es lo que te abre las puertas, el abanico, porque no somos un club social que ojalá algún día lo podamos hacer, de tener una pileta, de brindarle muchísimas cosas al socio, uno sueña y ojalá algún día se pueda dar, no sé si conmigo o con el que venga, pero buscar eso para brindarle a los socios, pero en lo deportivo, usted dijo algo, una palabra que creo que es primordial, yo creo que para lograr o pegar el salto, yo soy el primero que quiere ganar todo, porque amo el club, soy hincha y quiero salir campeón de todo, pero para yo lograr y llegar a eso, primero tengo que ordenar mi club, mi casa, ¿de qué me sirve hacer un segundo piso en mi casa? Si el primer piso tengo lleno de grieta y en cualquier momento se me viene el segundo piso abajo, entonces yo para eso necesito ordenar en todo sentido el club financiera, disciplina, buscar un lugar para que los chicos brindarles mejores cosas para que entrene, que la primera también esté bien, en fin, es un abanico de un montón de cosas que llevan a que cuando uno esté bien afianzado en todo sentido, ahí por qué no pensar en lo que venga en lo deportivo, porque si yo voy ahora y les digo, no, que vengo y que quiero ascender, es por ahí un poco mentir, sabiendo que tengo montones de problemas en mi casa, entonces primero lo que quiero es ordenar, ver todo lo que tenemos que hacer en conjunto, y base a eso salir a buscar lo que todo hincha, y principalmente yo quiero, que es lo que todos queremos, que es la ascenso, pero para eso quiero tratar y queremos intentar, porque es la palabra, lo vamos a intentar, nos vamos a equivocar tal vez más que un montón, pero creyendo que es lo mejor para el club, pero para volver, y le vuelvo a reiterar, buscar ese camino que es lo que todos queremos, que es lo deportivo ascenso, pelear el local, seguir sacando chicos, seguir que los chicos sigan teniendo esa oportunidad, ellos jugar afuera, y todo va de la mano, ¿me entiendes? No, que me pase, cuento una experiencia de un amigo que jugó conmigo en Israel, que le llamé, que estaba en Paraná, y Paraná le gana la final alianza, y los seis meses desciende, y yo hablo con él y le pregunté que había pasado, y me contaba cosas que normalmente saben pasar cuando pasan estas cosas, que estaban peleados los dirigentes, que no estaba bien el ambiente, y cuando vos querés lograr el objetivo, cuando se dice que nunca esté viejo, las cuatro partes de la mesa, que son jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, tienen que estar firmes, y la cuarta es la gente que viene con los resultados, que se entusiasma, que apoya, y cuando una de las patas tambalea, principalmente las tres principales, y es muy difícil lograr el objetivo. Entonces yo creo que esas cosas, es lo que vamos a hacer hincapié, de tener un sentido de pertenencia, de saber que, como decía recién, todos no vamos a pensar lo mismo, pero todo ese pensamiento diferente, que sea un solo objetivo, que el club crezca, lo ordenemos, y busquemos los resultados deportivos, que es lo que todos queremos. ¿Quiénes son los que te acompañan en la comisión directiva, César? No quiero olvidarme ninguno, pero más o menos... No, pero más o menos, vicepresidente, secretario, tesorero. Bueno, el vicepresidente, Lucas Muñoz, tesorero, Fernando Díaz, secretario, Silvio Oliveira, viene el doctor Rae, viene Carlitos Incasati, viene Matías Putrueles, viene el doctor Ponce, viene Matías Torres, viene Olivera, viene... ¿En la liga? Viene... ¿En la liga? Hoy, hoy que oficialmente, hoy a las nueve de la noche, recién hoy voy a hacer, como usted dice oficialmente, el presidente, hoy vamos a tener una reunión, y vamos a tocar todos los temas que ustedes por ahí quieren saber, hoy vamos a definir todo, porque va a ser consensuado, va a ser hablado, de todo lo que usted piense, si lleva un club, hoy nos vamos a reunir, y el miércoles nos vamos a reunir con toda la gente, y es como que hoy nos subimos al auto, al camión, a como lo quieran llamar, y vamos a empezar a andar, tratar de andar mejor camino, y acompañado por toda la gente, y quien se quiera sumar, todos tienen la puerta abierta del club, para tratar de buscar lo mejor para el club. Bueno, entonces, bueno, y el consejero, que los va a representar en la Liga San Juanina, ¿seguirá siendo el Turi o no? Es lo que le digo, hoy a la noche vamos a definir todo. Hoy día se va a definir todo. Incluido continuidad de cuerpo técnico, ¿no, César? No, con Ernesto, eso sí le puedo decir, que ya he hablado con él, lo hago público, la idea es que él siga. Ah, bien, perfecto. Sí, sí, ya hemos hablado con Ernesto, inclusive ya hemos estado hablando de los chicos del plantel, hemos estado hablando de algunas incorporaciones, pero bueno, no me quiero adelantar a nada sin hablar primero con la gente que vamos a estar y ver lo mejor para el club. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, César, ¿sí? Se hizo esperar, pero valió la pena, por supuesto, porque cuando él lo creyó conveniente, nosotros respetamos el momento, y cuando él lo creyó conveniente, aquí tenemos la charla, y por supuesto se ha desplayado para contarnos todo lo que tenía. ¿Sabés qué es lo más importante de esto? Es que te atiendan el teléfono, y me parece que Daniel lo hizo, nos atendió el teléfono, nos explicó la situación, y está bueno. No siempre el dirigente tiene que atender el teléfono, porque bueno, va a salir al aire, está obligado, ¿no? Y tampoco porque nos digan en algún momento, miren, muchachos, hoy no es prudente, uno significa que vaya a agarrar el micrófono, porque no nos quieren atender, porque no quieren salir al aire, y me parece que eso es bueno, es saludable, Daniel, así que, bueno, bueno, le gracias. Toda la suerte del mundo, ahora sí te vamos a estar molestando permanentemente, porque representás a un grande de la categoría, y por supuesto, hay mucha gente que, gracias a Dios, nos escucha, y que siempre está permanentemente preguntando por su lechuzo querido, así que, bueno, de ahora en más, seguramente va a ser una charla fluida. Suerte y lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, aprovecho también para agradecerle el respeto, en su momento, como usted dice, que cuando hablábamos, y me entendieron mi situación, y desde ya decirle, no hace falta ni que le diga, hoy me toca estar en una posición, en otra posición, que no es de jugador, pero siempre me había manejado de la misma manera, en donde he estado, siempre he sido una persona muy sencilla, muy, muchos valores que me han transmitido muy viejos, y no porque esté en este lugar voy a cambiar, siempre voy a hacer lo mismo, y la hora, y cuando yo pueda, los voy a atender, tanto a usted, como a cualquier de sus colegas, porque esta es la idea, de que nos ayudemos mutuamente, y nos hagamos ver lo mejor para el fútbol de San Juan, y en este caso, en el club, que me toca defenderlo a mi hora. Un abrazo. Un gran abrazo, Daniel, gracias. Un abrazo grande a todos, muchas gracias. 39 minutos pasan de la hora 16. Bueno, ahí tenemos al flamante presidente del Lechus.